seguridad ahí está todo manchado de sangre pues sí, mire yo no sé para qué queremos estar ahí en el ese de seguridad de la ONU si en México tenemos la violencia escandalosa el país de nunca jamás en tierra de ciegos el terco es buey ay rey, perdón soluciones marca AMLO como ve este güey tiene ahí sus vaquitas sus puerquitos y sus gallinas y la otra señora regando ahí sus plantitas no bueno marca AMLO ONU, abrazos no bombazos ajá, en México estamos viviendo una guerra espantosa ah, y México gana un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU no man pues no cedremos ante intimidación ¿eh? ¿cómo ve? y son el blanco, mire ¿cómo ve? pues sí México a la Organización Mundial de la Salud y ahí la pandemia México al Consejo de Seguridad de la ONU y lleno de rateros pues sí para que vaya viendo las contradicciones ¿eh? y aquí la justicia muerta y México está en el Consejo de Seguridad de la ONU no bueno ¿qué le parece? ¿no es una estupidez? el pulso de la República invitar a Chumel a hablar de racismo es como ponerme a mí a cuidar instituciones muy bueno ¿qué más? a ver si se nos ¿qué? acusa con los con la Conapred por comernos esto ¿qué es la Conapred? no pues sí con los ¿cómo? con los postres con los postres no pues sí no con el Chocoflan no no sean güeyes no ¿qué más? corrupción en casa por la cheta parece ratería pero es otro error de mi contador no ¿cómo ve la ratita? no está verdaderamente patética ¿qué más? fuchicaca con Conapred y con Sabi no bueno sí no le gusta nada quiere ser dictador lo que necesita es dinero y para tener dinero va a destruir al país y necesita dinero para tirarlo a la basura ¿qué? chambritas 4T ¿tienes un plan de reactivación económica para que me prestes? ni plan ni lana dice la Secretaría de Economía al coser Secretario de Salud yo ni plan ni dinero ni autoridad pues no ¿cómo ve? así está el gobierno un fracaso total ¿qué más? no nos comparen lo bueno que somos iguales sino estos moditos se verían muy mal pues sí ¿qué más? vámonos con un tuit doctor José Ignacio López Beristain todos necesitan conocer la siguiente tabla los riesgos de contagio por COVID van de 1 a 10 más grave a mayor puntuación y bueno pues aquí está la tabla está larguita para que búsquenla en Twitter sí ahí la van buscando ahí la van revisando ¿qué más? bueno rápidamente déjeme decirle que un millón 739 mil empleos formales se van a perder este año según el Banco de México por la crisis de la pandemia de acuerdo al reporte trimestral del Banco de México habrá una pérdida de entre 800 mil y 1.4 millones de empleos el Banco de México explicó que las medidas de contención derivadas del COVID-19 provocarán la pérdida de 725 mil empleos formales en el 2020 la misma institución destacó que será la zona sur la más afectada pues con cada trabajador que pierde su fuente de ingreso en el resto del país esa región se perderán entre 1.08 y 1.67 empleos de igual manera señaló la entidad que la cifra de desempleados se aproximará al de la crisis del 95 mire la verdad es que no hay todavía con precisión de qué tamaño es la crisis lo que sí sabemos es que la mayoría de mexicanos van a perder su empleo sobre todo todos estos sectores jóvenes si usted tiene hijos que están saliendo de la universidad difícilmente van a conseguir un empleo difícilmente van a conseguir un buen empleo difícilmente van a mantener ese empleo y esto va a llevar varios años esto se va a traducir en que los jóvenes que hoy están saliendo de las universidades o aquellos que están buscando incorporarse a las plazas de trabajo no van a encontrar trabajo y entonces es probable que como dice la ONU esta crisis en México no sólo por el COVID sino por las estupideces de López lleven a mucha gente al crimen organizado dice la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito que en un largo plazo la crisis económica y el desempleo provocado por la pandemia del coronavirus orillará a una mayor parte de la población a enlistarse en el crimen organizado en ese sentido la ONU señaló que México puede atravesar por dicha situación ya que ha sido el país más afectado por esta crisis sanitaria para ello recordó que se espera una reducción de 6.5% del PIB la pérdida de Astoy de un 14% de los empleos formales y un aumento en la población de la pobreza y la pobreza extrema en su informe COVID-19 y la cadena de suministros de drogas de la producción y el tráfico de consumo pues este organismo de la ONU advirtió que habrá un mayor consumo de droga debido a una oferta o una sobre oferta y un menor precio derivado de que traficantes y distribuidores están acumulando grandes cantidades de droga como en la frontera entre México y Estados Unidos por una reducción del consumo en la pandemia bueno pues resulta entonces que va a haber más droga más barata y va a haber más empleo entre el tráfico de drogas y entonces como la gente va a estar desesperada pues es posible que busque chamba de vendedor de droga repartidor de droga etcétera etcétera vámonos a los comentarios h margarita los pueblos que se dejan engañar por el gobierno en turno están condenados al fracaso tiene toda la razón margarita México siempre fiel otra vez fuga de cerebros gracias al cacas si los muchachos que hoy están bien preparados o que están preparándose mañana van a encontrar que no hay chamba y se van a ir terrichú pero si antes al salir de la universidad no había trabajo menos hoy exactamente así es terro gracias Guadalupe Carrera el cacas es fantoche y medio y fantoche y medio y mediocre si tiene toda la razón los marías andoval el cacas ya tiene al país en ruinas efectivamente pero todavía nos va a llevar peor Eindal Eindal miles de empleos perdidos y no pudieron aplanar la curva no señor AMLO y su convoy atropellaron a un mexicano y no se disculparon claro creo que tenemos por ahí el video ¿ya vio? ese muchacho de camisa roja vamos a verlo otra vez y por un pelo y no le aplasta la cabeza 6 6 6 7 10 Gracias por ver el video.